La grabación va a tener que se ha llamado radio y yo te voy a decir, no importa, después corto todo. ¿Cómo andas tantos años? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo, por suerte. Ah, sí, bueno, ya sé que anduviste por las Europa, ya sé que dejaste la pelota por las gomas que son los neumáticos, bueno, cambiaste el caucho. Sí, sí, cambiamos eso, bueno, y ahora, hace ya de agosto del año pasado, dejamos todo y nos fuimos acá para España, y estamos ya instalados acá en el sur de España con la familia, y nada, no te creas que la pelota la dejé porque, bueno, empecé a entrenar hace unos dos meses acá en un club de acá, del pueblo, y bueno, no pude jugar la segunda parte de lo que restaba la temporada, porque, bueno, no llegó el transfer de Argentina, de Belgrano Arequito, que había sido el último equipo donde estuve jugando, así que, nada, la idea es poder jugar la temporada que viene, ellos un equipo de liga de acá, para, bueno, matar un poco el vicio y que mi hijo me puedan ver jugando, que el único que me pudo ver fue Felipe. Y va, pero Felipe, Felipe Rey, bueno, escucha, me voy a contar uno, uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacer un raconto, y nos guardamos algo, yo tengo el hijo de un amigo, es campeón, triple campeón de karting, cuando viste por los karting, Piñeiro, el que ganó el sudamericano, así que, bueno, después por ahí hablamos algo de automovilismo y contamos de tu vida de ahora, y después te voy a pedir, te voy a pedir que después me mandes un video, quédate en casa, estoy en España, soy Mariano Viña, porque, bueno, no sabemos cuándo vuelve el fútbol y tenemos que hacer vivir el canal de alguna forma. Vale, perfecto. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sabe qué? Seguimos en Charruan Ascenso, recién lo tuvimos al Chupa, ¿Quién es el Chupa? Y el señor lo conoce, porque como él dijo, yo hace muchos años estoy, y mi socio y mi amigo es uno que tiene un bigotito que le dicen el árabe, y qué sé yo, para los que alguna vez visitamos el Gabino, aunque cada tanto como yo, que hace 44 años que vivo en Buenos Aires, pero despunto el vicio, no, qué despuntar el vicio, yo tengo mi pasión por Central Córdoba de Rosario, y lo sabe todo el mundo, así que yo voy a decir, en realidad voy a hablar con un jugador que es previo a todos uno TV, en su momento Peña Charrua, empezamos con una camarita, alguna vez hicimos algunas, algunas, quién te dice, unas, unas travesuras. Tengo el honor, el gusto, de reencontrarme en este tiempo de cuarentena, con el señor Mariano Viña. ¿Cómo te va Mariano? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, decíamos, recién yo tenía otra entrevista, decíamos que la pandemia hace que, al estar guardados en casa, revisemos las agendas, nos metamos para adentro, recuperemos en algunos casos tiempo perdido con la familia, que no es perdido, porque uno tiene innumerables cantidades de actividades, y cuando para de golpe se da cuenta todo lo que hacía y todo lo que puede dejar de hacer, y se complica. Pero bueno, contanos de tu, hoy de tu presente, y después vamos a desandar un poquito el camino de tu trayectoria. Contame dónde estás. Hoy mi persona es que me encuentra viviendo en España, en el sur de España, en Huelvo, precisamente. Hace ya unos siete meses nos vinimos acá con la familia, con una decisión familiar, y bueno, y justo dio la casualidad que la empresa, yo estaba trabajando en la Argentina, es una empresa de la Suiza, con sed acá en Barcelona, y bueno, hubo una posibilidad de traslado, se estaba viendo una oficina nueva en Huelva, en el sur, muy cerquita de Portugal, y acá nos trasladamos, estamos ya instalados, hace ya unos cuarenta días que estamos dentro, nosotros sí que tenemos una cuarentena, y nada, con la familia, conociendo un país nuevo, cultura nueva, más allá de vivir un poco distinta, y nada, como te contaba antes, volví a entrenar, estoy entrenando acá en un club acá del pueblo, y viendo a ver si el año que viene puedo disfrutar el campeonato acá de Andalucía. Y lo que son las cosas, ¿no? Porque usted dice, ¿cómo que volví al pueblo? Claro, porque el señor Mariano Viña, muchos lo recordarán, con una camiseta, después desandó el camino por otros lugares, pero en momentos hice un retiro. Yo me recuerdo que vos trabajabas o estabas con un tema de las semillas, ¿no? Sí, soy inspector de buques, y lo que, bueno, la Argentina se llama perito clasificador de grano, controlamos la carga de los buques que, bueno, que de la Argentina vienen para acá, para el lado de Europa, o Asia, y bueno, y acá hacemos algo parecido, acá un poco más de descarga, recibimos maíz, sobre todo, y fertilizantes que vienen de Egipto, de Rumanía, y bueno, y España es un poco exportadora también de trigo, para lo que es acá Tunes y algunos países acá del Mediterráneo, así que estamos haciendo básicamente lo mismo que hacíamos en Argentina, ahora acá en España. El Chango Cárdenas, colega mío también, porque hace lo mismo en la Argentina. Sí, 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 bueno, pero el Chango Cárdenas, en realidad podría hasta salir, ya lo tengo que entrevistar en cualquier momento, el Chango puede salir hasta a cantar por los barrios, porque es un abrazo, pero bueno, eso es parte de su vida personal, un gran tipo. Sí, puede hacer de todo, todo lo que quiera, puede hacer el Chango. Estuvimos hablando justamente ayer con el Chango, un tipazo. Un poco bastante en contacto, así que siempre es lindo escucharlo. Sí, aparte es un tipazo, siempre con un humor bárbaro, y bueno, yo me acuerdo las últimas veces que lo vi, cuando tuvo la experiencia en Central Córdoba, de su paso en lo que fue un intrinato, bueno, como siempre, viviendo alguna etapa de turbulencia en Central Córdoba, pero el señor, como en un momento se retiró, como que el fútbol no le daba adrenalina, no le daba nada, ¿no? Y entonces dijo, me voy a subir arriba de un karti. Y el tipo estuvo jugando, jugando, dice, yo soy el nuevo Pernia, soy el Pernia al ascenso. ¿Cómo fue esa experiencia, Mariano? Bueno, esa experiencia, bueno, es una pasión familiar que viene de mi abuelo, el tema del automovilismo. Mi tío corrió a nivel nacional, en la de los 80, 90, corrió campeonato argentino, siempre relacionado con el karting, ni era algo que siempre me gustó, y como vos decías, bueno, yo ya había empezado a trabajar y estaba jugando en Arequito y los viajes hacían complicado porque nacía la pequeña y a poder viajar. Bueno, mi hermano, nosotros somos cinco hermanos varones, el cuarto, que también le gusta mucho, había empezado a correr un año antes, y bueno, yo también me apunté, compramos, armamos un equipo, y era algo que hacíamos a nivel familiar, porque íbamos los cinco hermanos con nuestros hijos, era algo que realmente lo disfrutábamos. Sí, me encontré con Pablo Zucarrar, el psicólogo que trabajó con nosotros un tiempo, psicólogo deportivo, y con él me dice, vos estás loco, ¿qué vas a hacer? Digo, Pablo, necesito adrenalina, dejé el fútbol y necesito. Es mala porque me voy a volver loco, pero duró dos años, y después volvimos a jugarlo en un torneo ahí con exjugadores, todo en Baigorria, un torneo importante ahí, una liga comercial, porque bueno, el fútbol siempre uno lo tiene muy presente. Bueno, dijiste la pequeña, bueno, nosotros, aquellos que te vimos jugar, que te acompañábamos desde Peña Charrúa, en su momento con Julio Berardi, con Oscar Iglesias, conocíamos a Felipe, que bueno, es el primogénito, pero bueno, después vinieron, ¿quiénes más? Después vino, no, no, una sola, más, sino más. Uy, te, ay, te, te. ¿Vino Pilar? Ah, Pilar, te maté, porque todo lo que le digo tarde o temprano, después te viene, cuídate, por favor. Decíle a tu señora que. Vino Pilar que tiene cuatro añitos, que fue cuando yo dejé de jugar, porque ya te digo, yo salía a las seis de la tarde de trabajar en el puerto y de ahí me pasaban a buscar y me iba a Arequito y volví a las once de la noche. Entonces ya cuando nació Pilar no podía dejar la Paula con los dos chicos todo el día solo, entonces, bueno, decidí dedicarme más al trabajo y poder desarrollar un poco dentro de la profesión de inspector y bueno, llegó un momento que estábamos en Argentina y nada, una decisión familiar, como te decía, era una espina que nos había quedado a nosotros vivir en el exterior. Un par de veces tuve alguna que otra oferta para ir a jugar a algún otro país y por H o por B no se dio. Y nada, teníamos todos los papeles, ciudadanía, todo, y decidimos que era el momento y nos emprendimos en nuestro viaje otra vez, la adrenalina y todo. Y por suerte se están dando dentro de todo bien las cosas. Sí, por suerte y gracias a Dios, más de uno tiene la posibilidad de abrir la cabeza en otro lugar y ver las cosas desde otra posición. No solamente son los viajes externos, sino también los viajes internos, ¿no? Y ya que estamos de viaje, para aquel que está en la cancha, los viejos, si entras en el gabino, ven el tipo de vincha, che, mirálo, allá está. También hablé con un tal Nico hace unos días y recordábamos un montón de situaciones porque, bueno, este tiempo nos permite el viaje hacia adentro y recordar también que uno ha sido algo, ha sido alguien, alguien nos recuerda. Y eso es lindo porque uno también es sus logros, ¿no? Y Mariano Viña tiene sus logros en Central Córdoba. Mirá, para mí la verdad es un orgullo enorme haber dicho que jugué en Central Córdoba, aunque también un sueño cumplido, porque, bueno, mi hermano nadaba en el club, mi hermano más chico. Mi padre siempre me contaba su historia, que había llegado a jugar en cuarta especial y de un día para el otro porque se venía con un entrenador, dejó de ir y entrenaban en frente, donde está el gabino, en la plaza, y todas esas vivencias, poder llegar a jugar en un club tan grande donde un barrio lo sigue tanto y vos sabés lo que yo quiero, el ascenso. Que no, a mí no me lo cuentas. El ascenso es lo más importante que tiene el fútbol argentino, es lo que sigue siendo la verdadera pasión. El jugador de ascenso no se compara con ninguna otra especie. No. Por eso lo reivindico a cada momento. El otro día, hace unos días, puse una foto en el Facebook de un partido en la cancha de... No, de excursionista de La Ferrer. Sí, señor. De La Ferrer. Y es de la foto que... Tú puse una de las fotos que más me gustan, sin duda. Sin duda. He morido, nos he encontrado que nos han corto vidrios, de los piedrazos. Pero bueno, es lo que hace distinto. Y se aguante y es aguantar situaciones muy locas que aguanta el jugador de ascenso. No se compara con nada. Y usted está escuchando a Mariano Viña, que está rodeado de Pilar, que es... Bueno, yo tengo mi Pilar, pero mi Pilar tiene 23 años. Tiene 23 años ya. Uno ya es abuelo y ha visto a estos jóvenes en algún momento vestir las camisetas de Central Córdoba. Hoy son parte... No son parte del pasado, sino son parte de un presente en el cual más de uno, cuando se sienta allí en el Gavinos o algunos que tenemos la suerte todavía de por nuestro trabajo de seguir al Charrúa y llevar las imágenes, podemos ver la camiseta. Vamos recordando porque acá había jugado... Aquí lo vi a jugar a este, lo vi a jugar al otro. Y entonces vos decís... La pucha. ¿Cuánto quiero el ascenso? ¿No? Y por eso estaba pensando mucho en lo que vos decías. El jugador de ascenso tiene otro temple. Sí, sin duda. Muchos recuerdos, mucha gente que uno quiere mucho. Como decía recién del Chupa, está el árabe. Bueno, ahora lo contento también de que ha vuelto Marcelo a la institución. Hablé con Dalcio, que también le está dando una mano a Marcelo. Toda la gente conocida que a uno lo pone muy feliz y muy contento de que esté trabajando en Central Cordos. Sí, y eso te demuestra que... Yo creo que el filósofo rosarino se llama Juan Carlos Bagrieto, pero el que le ponía el corazón y dijo, Rosario siempre estuvo cerca, fue Fito. Pero bueno, yo tengo una esposa que es vasca y bonaerense, de origen vasco y bonaerense, y siempre me dicen los rosarinos realmente exportan porque después son tan genios, son tan locos que no se soportan ellos mismos y se empiezan a ir de la ciudad. Pero bueno, será que tenemos que modificar el mundo los rosarinos y tenemos que aportar. Mariano, ha sido un honor, un gusto reencontrarnos gracias a la pandemia, recordar parte de tu parte de tu trayectoria en Central Córdoba. Seguro que cuando vaya pasando el tiempo los reencuentros van a ser cada vez más lindos porque hoy están los grupos de WhatsApp, los viejos planteles se juntan, el charlar con los viejos compañeros, recordar los logros y las veces que se abrazaron llorando o con bronca no tiene precio, esas cosas no tienen precio y fortalecen a un hombre frente a sus hijos y a su historia. Sí, sin duda. Yo creo que entrar en Córdoba es, no sé cómo definirlo, porque muchas veces te hace llorar, pero es algo de que no te podés alejar. Yo realmente cuando después de que dejé de jugar, cada vez que iba el Gavino sentía algo muy especial. la gente el estar ahí me hubiera gustado jugar mucho más tiempo en Central Córdoba, la verdad. Pero bueno, hay veces que uno tiene que tomar decisiones por la familia, porque bueno, sabemos que la situación económica en el club no es la mejor, pero sin duda que es una espina muy grande que me hubiera gustado jugar mucho más partidos, dar mucho más por el club, pero así mismo con todas las defensas siento que el club me dio mucho más de lo que yo le di. Entonces creo que en ese sentido para mí es un paso que no voy a olvidar nunca, que espero que la gente también espero que nos recuerde porque en el plantel de la temporada 2011-2012 cuando perdimos el asunto con los Andes creo que la gente se sintió muy identificada con nosotros y espero que recuerden ese plantel que fue base en gran parte del plantel que ha sentido al próximo año. Sí, es así porque Central Córdoba es un grande, no es ni el más grande ni el menos grande, es el tercer grande porque sabe que tiene a esos hermanos mayores en una ciudad super folclorera como Rosario en el cual está Ñul o Central en igualdad de condiciones porque Ñul no sería nada sin Central y Central no sería nada sin Ñul porque cada uno en cada clásico van construyendo leyendas del fútbol argentino y Central Córdoba siempre construye leyendas sin necesidad de verse en otros logros. Yo agradecerte que son ajenos esos logros que son ajenos porque Central Córdoba tiene historia para hacer sus logros por sí mismo. Yo agradecerte estos minutos para esta nueva modalidad de pandemia pero que continuará y seguro te vamos a seguir llamando continuará después cuando comience nuevamente el torneo a rodar la pelota porque seguro Charrua en Ascenso se convertirá en un programa de radio además de sus transmisiones habituales cada 15 días y los compactos y como empezamos alguna vez allá allá lejos y hace tiempo hasta que después en el 2014 se convirtió en una transmisión ya continua de todos los partidos visitantes de Central Córdoba Mariano te mando un enorme abrazo y gracias por tu amistad de siempre gracias gracias a vos y a toda la gente de Central Córdoba por el cariño que siempre han brindado mandarle un saludo enorme y bueno como vos decía en esta locura que nos está tocando vivir lo importante es que nos cuidemos entre todos y que hagamos caso a lo que nos piden que nos quedemos en casa que respetemos las normas que nos están que nos están dando que entre todos vamos a poder vencer a este enemigo que tenemos en común y que es muy pero muy pronto nos vamos a poder abrazar y reencontrarnos con nuestros seres queridos señores con ustedes sabe quién estuvo un jugador de Central Córdoba porque historia es porque historia Central Córdoba le sobra porque es del 1906 porque ya es pasado pasado ya camino centenario ya hace rato que dejó de ser simplemente centenario va para los 200 años pero sabe que el señor Mariano Viñas fue uno de los que escribió páginas dentro del campo de juego gracias y hasta pronto Mariano